Vamos a ver ahora cómo calcular una estructura por cálculo matricial cuando tengamos una carga de temperatura. Es decir, cuando queramos estudiar qué le ocurre a una estructura al cambiar, a ver una variación térmica, con respecto a los tamaños nominales de cuando se monta una estructura. Tú monta una estructura, suponemos que no hay tensiones residuales de montaje, y a partir de ahí, por ejemplo, por temperatura ambiental, sube una cantidad de grados tal parte de la estructura. ¿Cómo se maneja eso? Pues tenemos que repasar qué era una carga de temperatura en una barra. Es decir, simplemente una carga de temperatura lo que provocaba era lo siguiente. Era una deformación unitaria. Si yo tengo una barra y esa barra tiene un coeficiente alfa, el coeficiente de dilatación, ¿de acuerdo? Que digamos sea un coeficiente que tiene unidades de grados a la menos una. ¿De acuerdo? Este valor típicamente suele ser, para la 0, 10, 12, 12 y pico, por 10 elevado a menos 6, sin unidades, partido por grado. Es decir, grado a la menos una. ¿Realmente eso qué quiere decir? Es decir, quiere decir que la barra se expande 12 micras por cada metro y por cada grado que se dilata. ¿Vale? Bien, pues ese alfa, como veis, tiene unidades de grado de menos una. Tengo que multiplicarlo por el incremento térmico. A 0 sería ninguna variación con respecto al estado nominal. Grados positivos significaría que se calienta, negativos que se contrae. ¿Vale? Que se enfría y por lo tanto se contrae. Bien, pues este épsilon era igual a el alargamiento de la barra partido por la longitud inicial. ¿De acuerdo? Es la definición misma de deformación unitaria. ¿De acuerdo? Y ahora, si enlazamos esto con elasticidad, ¿vale? Donde la deformación unitaria era... Esto es la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Perdón, el módulo de Young multiplicado por épsilon es igual a la sigma, a la tensión que tengo en materia. ¿Vale? Esto en axiles daba lugar a esta ecuación. En la que la deformación unitaria era igual a la axil partido por e por el área. ¿Vale? Esto acababa llegando a la fórmula bien conocida por todo, ¿no? De resistencia en la que el alargamiento de una barra sometida a un axil n era igual a n por l partido e por a. Bien, pues esta fórmula vamos a aplicarla al caso, como digo, de... De una carga térmica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, si yo tengo una estructura como esta del ejemplo, en la que hay varias, una o varias barras sometidas a carga térmica, como en este caso son esta barra horizontal y esta vertical y esta horizontal, lo que haremos es igual que en el vídeo anterior hemos visto para el problema de cargas distribuidas, ¿vale? Es estudiar un subproblema por cada carga distribuida y la temperatura es una carga distribuida, ¿vale? Entonces, en este primer subproblema estudiamos la barra vertical, en este otro la barra horizontal y vamos a asumir que existe la temperatura en cada una de ellas. Y no vamos a asumir que hay temperatura en el subproblema de carga matricial, ¿vale? De nuevo, si tenéis duda con esto y no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo ver el vídeo anterior, ¿vale? Donde se explica esta descomposición del problema. Entonces, si yo tengo esta barra y tiene un incremento térmico, ¿cuál es el efecto que tiene? Pues bueno, si está empotrada no se va a dilatar, ¿vale? Pero la barra, digamos, que querría dilatarse. La barra de por sí, digamos que este subproblema lo partirían dos a su vez, ¿vale? Que esto lo hacíamos en la asignatura de resistencia a materiales, ¿verdad? Como es un problema hiperestático, esta barra la separo y libero uno de sus extremos, ¿vale? La dejo libre en un problema y en otro, lo dejo libre. En esta le meto la carga térmica y en esta le meto el efecto de la carga que hay de la reacción que he liberado para convertirla en isostática, ¿vale? En este subproblema la barra se estira hasta aquí, digamos que tiene su longitud, la que quiere tener por el incremento térmico, térmico y en la otra se contrae, ¿vale? De forma que en un lado tiene un incremento de longitud positivo y en otro negativo. Y al final la suma tiene que salir cero porque la longitud de la barra real en este problema de aquí concreto, que en este caso es un subproblema, no se modifica, ¿de acuerdo? El resultado al final es que nos da que un incremento térmico de delta T provoca una reacción en los dos extremos de E por A por alfa por incremento térmico, ¿vale? Que es un valor bastante grande. Si echáis números y veis para cero, dependiendo del módulo de Young, básicamente, unos pocos grados puede dar lugar al equivalente a toneladas de carga, ¿vale? Bien, pues estas barras están sintiendo esos esfuerzos, esta de aquí exactamente igual, ¿y qué hacíamos en las cargas nodales, en las cargas no nodales? Pues esas reacciones nos las llevamos con signo contrario a la estructura matricial, ¿vale? Esta barra estaba aquí vertical, ¿vale? La del nudo 2 hacia abajo me la llevo aquí al nudo 2 hacia arriba, ¿vale? Esta de aquí, está bien aquí. Esta de aquí abajo no aparece en el nudo 1, pero me la guardo para sumársela a la reacción del nudo 1, ¿vale? También como vimos en el vídeo anterior. En el nudo 2 de la otra barra, pues lo mismo, aquí va a la derecha, aquí va para la izquierda, esta va para la izquierda, esta va para la derecha, ¿vale? Y ya está. Entonces tendríamos el problema matricial este de aquí, lo resolvemos como siempre, y cuando tengamos la solución y queramos calcular el, bueno, esto sería el vector de fuerzas libres, simplemente pues introduzco cada fuerza con su coordenada, y cuando quiera calcular, por ejemplo, la barra 1, 2, ¿vale? Que era la vertical, la 1, 2. Si quiero calcular sus esfuerzos, axil, cortante, momento, axil, cortante, momento, tengo que sumarle a lo que me dé cálculo matricial, sumarle los esfuerzos de su subproblema, ¿vale? De su caso particular. En este caso son los dos valores negativos, aquí no estamos en coordenadas locales, ojo, estamos en axiles, axil y axil, ¿vale? En los dos casos era negativo porque estaba sintiendo una fuerza de compresión en ambos extremos, ¿vale? Aquí tiene fuerza de compresión, aquí tiene fuerza de compresión, por eso se le pone negativo en los dos extremos, ¿vale? Y así es como se haría con todas las barras.